Muy buenas noches tengan todos ustedes amigos y amigas de Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas un servidor de cada uno de ustedes Carlos Martínez les saluda y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Conversarte el arte de conversar y hoy estamos en el segundo programa ya de nuestra tercera temporada este programa se transmite todos los miércoles hacer las 9 de la noche por canales 8 y 15 de Cabletica para todo el territorio del pacífico de Costa Rica de igual manera en el canal oficial de Radio Puerto TV en YouTube y en la lista de reproducción Conversarte Costa Rica 1962 en el año de 1962 ocurren diferentes situaciones positivas alrededor del mundo una de ellas fue que Sofía Loren logra ganar el premio de la academia a mejor actriz el Oscar a mejor actriz en ese año Brasil queda campeón del mundo en el año 1962 en el mundial celebrado en Chile en la final jugada contra Checoslovaquia y que logra el campeonato 3 a 1 de igual manera Estados Unidos decreta un embargo comercial a Cuba a partir de ese año de 1962 en Costa Rica en Costa Rica el presidente de esa época era Francisco Orlich a partir del año 62 hasta el año 66 de igual manera después de cinco años después de cinco años de no lograr el campeonato el deportivo Zapriza lo queda campeón nuevamente de Costa Rica de la primera división de Costa Rica en el año de 1962 porque dije todo esto sencillo el invitado de hoy el invitado de hoy nace justamente en el año de 1962 zapricista muerte diría yo es un excelente profesional un juez ya jubilado se pensionó hace poco abogado es un maestro del pensamiento positivo realmente un feliz padre un excelente esposo y un ser humano como pocos hoy tenemos con nosotros al licenciado ronald nicolás alvarado don ronald un placer tenerlo por acá tenerte por acá acá en conversarte igualmente don carlos martínez carlitos como siempre te hemos dicho cariñosamente es un placer ver las buenas noches a la tele audiencia de conversarte y mi nombre es como ya está lo adelantó carlos ronald nicolás alvarado esto para servir a todas y a todos por igual es un placer para nosotros para canal 8 y 15 de cabletica para radio puerto tv el tenerte esta noche con nosotros iniciamos adelante adelante don ronald nicolás se llama realmente ronald gerardo nicolás alvarado nicolás es un apellido nicolás es un apellido que proviene es originario de líbano así es así es de beirut de beirut sin embargo veo que aquí en mis notas que en la familia nicolás hay sangre lógicamente libanesa pero también una mezcla española hay franceses hay rusos incluso se dice que del líbano brincaron a cataluña y de cataluña a costa rica perfecto en efecto fue una bola migratoria que se dio en los años 40 y 50 mucho por el tema de la rescisión a nivel mundial que motivó de que muchas familias de esos lugares buscaran otros horizontes para poder este desarrollar este como tales sobre todo mercaderes que es lo propio y lo fuerte ellos del comercio por supuesto y así fue como la familia por el lado paterno y llegó a estos a estos este rubro 22 de febrero del año de 1962 es el nacimiento así es de rolán nicolás sin carlos y yo nací carlos en el hospital y bueno en el extinto hospital san rafael de puntarenas o sea puntarenense de cepa jueves jueves 22 de febrero en efecto en efecto me apuntaba mi final madre de nombre él y alvarado blanco conocido como doña lali así la conocían los porteños y las porteñas que nací por ahí de las 9 30 9 45 de ese 22 de febrero y ahora que tocaste el tema de tus padres vamos a hablar un poco de ellos de la niñez de de ronita Antonio Nicolás Reyes tu señor padre y él y da alvarado blanco hablemos de don Antonio un ratito vamos a ver cómo era cómo era él cuál era la relación que tenía el ron al niño con don ronald y con doña él y bueno mi padre mi padre conoció como este sí Antonio en nombre de pila pero conocí como el turco nicolás este vamos a ver fue mecánico automotriz toda una vida él tenía su taller acá cerca de la casa de nosotros y conmigo cerca de la casa de nosotros me estoy refiriendo en las inmediaciones de lo que llamamos de cine central para que nos ubiquemos bien etcétera no obstante papá hubo una separación matrimonial yo tenía alrededor de unos seis seis años y era menor lo que llaman el cumiche de la familia el menor el menor éramos somos seis hermanos tres hombres tres mujeres y este no obstante un detalle importante acá que hay que apuntar porque aquí vinimos a hablar con las verdades en la mano perfecto no 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 a medias tintas es que mis padres ya ambos fallecidos no que nunca creyeron en la en el divorcio cada uno hizo su vida por aparte como te apunté y no se divorciaron nunca 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 creyeron en su en su en la en el divorcio como tal interesante ese detalle porque son personas que realmente tenían también su su manera este de ver la vida de acuerdo a las circunstancias de aquel entonces como veía el ronald chiquito de 67 años a esos padres yo tengo una infancia muy muy linda carlos creo que mi hermanos también sí siempre vieron limitaciones yo provengo orgullosamente de una familia este humilde lo que vivimos en los conocen que así es somos de una familia clase en media como muchos de acá de puntarenas casi todos y realmente fue una infancia muy linda este yo tengo bonitos recuerdos porque independientemente el tema separación que alguna gente puede afectarle en mi caso más bien se constituyó y luego a título personal en una fortaleza hasta la fecha en misa que se ha constituido y sigue siendo una fortaleza emocional y mental interesante interesante eso ahora que me lo decís porque yo siempre he conocido que ronald nicolás siempre ha sido y lo dije al inicio del proceso del 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 programa del proceso ni que estuviéramos en un juicio que ha sido un maestro del pensamiento positivo veo que de niño viste más bien de esa manera de demanda manera muy positiva la separación de tus padres si yo considero que el mundo no se acaba ahí es decir uno tiene que entender de que el mundo evoluciona las personas evolucionan y nada se detienen las personas hay que tener algo la gente y las personas como tales las personas son necesarias pero no son indispensables así y sobre todo cuando tenemos un palo de madre que fue lo que dios nos prestó a nosotros a mis hermanos y evidentemente mi persona que mamá hizo papel a partir de ahí doble papel y eso no lo hace cualquier mujer siempre cuando yo tengo una persona una fémina enfrente y me conecto muy bien con ese tema porque es mi profunda admiración a esas mujeres que tienen ese ese rol de padre y mamá a la vez porque dejaron a sus parejas siguieron sus vías y etcétera y eso es muy importante sobre todo una marimba de 6 6 hijos y todos pequeños 6 hijos nada fácil en una palabra en una única palabra que representaba don cómo se llamaba tu padre antonio don antonio en una sola palabra que representa antonio don antonio en ronald mi papá fue una persona terriblemente machista hay que decirlo de esa manera y una única palabra cuál sería la sin embargo yo considero que una persona que era luchadora como lucha o si era luchador de la vida porque hay que conocerlo yo tuve mucha interacción muy pero muy buena con él de hecho que mis hermanos dicen que prefirió era tu servidor yo creo que no es así simplemente quizás por el tema que era el menor pero no he chineado existe aquella interpretación de que el comicho es el chineado y no necesariamente pero papá siempre vio en mí este mucho mucha química mucha empatía demasiada empatía entonces creo que hasta el último momento que él estuvo pues con vida que lo perdimos hace cuatro años en poco ese señor que murió en 2016 este marzo 2016 siempre conmigo tuvo una gran química una gran química terrible deliciosa química y en una palabra ya dijimos que el papá luchador y tu madre élida a una líder una líder mamá mamá era una persona de todo corazón con mi madre conocer como como doña lali con mucha gente la así la recordará mamá era una persona terriblemente solidaria este carlos mamá era una persona que le preocupaba y le desvelaba que la gente tuviese hambre yo recuerdo yo recuerdo con mucho cariño un pasaje de ella muy propio que mamá siempre buscaba la manera de ir este haciendo de recoger víveres para que múltiples familias puntarenenses pasaran por la casa y recogieran ahí este su comida su arroz sus frijoles su leche y esa es la satisfacción de ella con mi madre yo aprendí a aplicar lo que trato transmitirle a mis hijas y mi esposa lo sabe muy bien damaris que uno debe hacer a diario lo que llamamos la obra del día eso es muy importante es un tema de sanación espiritual muy muy importante no importa quién hacer la obra del día porque las personas te sonríen o no te sonríen y no sabes qué les está afligiendo cuál es su dolor y es importante acercarse y por qué no paliar un poco por supuesto hasta el hambre que existe sobre todo en lugares tan golpeados como espontarenos verdad excelente observación ahora que tocaste el punto vamos a hablar un poquito vamos a hablar un poquito de la niñez escolar en algunas notas que tengo por ahí cuando estaba en la escuela antonio gámez salías a nadar hasta las tucas sí 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 la desaparecía o la extinta escuela muy querida porque todo lo marcó lo que tuvimos la dicha de estar en ella escuela antonio gámez al frente está lo que es el estero y ahí mismo existía el acerradero donde se se depositaba de alguna manera o encerraban las tucas y ahí quedaban flotando uno chiquillo inconsecuente claro está nos escapamos o nos íbamos a la salida nos quitamos el uniforme que siempre el uniforme para nosotros en esa época era algo sumamente sacro lo poníamos por acá para que no fuera ensuciado los útiles o el bultito etcétera y nos tiramos a nadar sin las tucas carlos y esa era una evidente este irresponsabilidad porque bien pudimos habernos ahogado pero era la felicidad de la época salíamos muy contentos porque era compartir con tus compañeros claro estamos en conversarte el arte de conversar esto se está yendo rápido ronald ya vamos a nuestro primer corte regresamos después de esto acá en canal 8 y 15 de cable tica y radio puerto tv ya regresamos amigas y amigos de radio puerto tv yo soy mario hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice punta arena su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de punta arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia continuamos estamos en una conversación muy amena esta noche hoy miércoles acá en conversarte el arte de conversar con como lo decía en el bloque anterior con una de las personas de mayor pensamiento positivo que haya visto yo acá en nuestra en nuestra lengüeta de arena el señor ronald nicolás alvarado bueno hablábamos de la niñez anteriormente en el bloque anterior ronald bueno sigamos conversando un poco salís de la antonio gámez de la escuela antonio gámez e ingresas al benemérito liceo josé martí se me hincha el corazón este nuestro queridísimo liceo josé martín en efecto carlos y fue en toda la secundaria en el liceo josé martín y cómo era don ronald nicolás en el como adolescente inquieto 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 y enamorado así como con todos los jóvenes aquí en punta arenas y aparte de eso este y la felicidad de que ya estás pasando de la llamémosle de alguna manera niñez a la adolescencia es un cambio pues vertiginoso te golpea y eran los setentas claro setentas setenta exactamente sete cinco para ser más preciso y bueno este aparte que tiene la posibilidad también en mi caso hay un interesante detalle yo vine a una escuela de varones eso omití decirlo es cierto entonces en aquella época claro entonces pasas ya interactuar con las con las compañeras entonces muchos compañeros entraban en timidez yo no yo hablaba tenía amistad por todo lado y nada metido en todo y así que lo disfruté mucho demasiado y era buen estudiante bueno esa parte sí 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 porque yo tenía claro carlos de que vamos a ver de que la vida no es fácil máxime para una mujer que era mi madre nuestra madre y había que responderle con su sacrificio con buenas notas y en el interés del colegio nació ese amor por el derecho o ya venía desde antes bueno en realidad a flora me parece a mí cuando me conecto mucho con el tema de la biblioteca yo en mis tiempos libres yo me metí en la biblioteca y testigo esto es la profesora ya retirada doña este bernardito bando de ramírez ya estoy hasta viva ella en ese momento era bibliotecóloga no era toda profesora de nosotros y ella sabía muy bien que yo siempre en mi tiempo de ocio me metí en la biblioteca estudiar y le pedí a la constitución leyes y era mi pasión y no sé el momento que yo empecé a ver las leyes y además esto es lo mío esto es lo mío y ahí voy y fue que pasó prácticamente más de 35 años en el poder judicial pero no vamos a irnos todavía a eso más adelante se vuelve ya más que un adolescente un adulto joven y creo que conoce el amor ronald nicolás alvarado contrae matrimonio contrae matrimonio aquí tengo aquí tengo el dato no no tengo el dato me lo pasaron mal en la producción pero bueno aquí está aquí lo tengo aquí tengo aquí está con damaris con doña damaris lo tenía por acá doña damaris ha sido un bastión para ronald nicolás toda una vida y qué significa ella en tu en tu vida y es es mito si la gente muy da así es que la otra mitad de la de la de la no no en mi caso es todo damaris mi complemento es el apoyo somos una sola persona es muy importante decirlo no es aquello que la persona que está estoy yo no 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 mi esposa está aquí y muchas veces adelante 33 años sí dichosamente si dios me quitara la vida y me pregunta se volvería casario claro que sí y con quién con la misma mujer con mi esposa con damaris jiménez jiménez cordero cataga pero también es aprisista un saludo para todos aquellos que están en estos momentos comentando el programa este programa se graba no sé quién está comentando en este instante pero sí me parece si por la víspera se saca el día habrá más de un compañero ex compañero judicial que estará viendo este programa damaris jiménez cordero 33 años y madre de tus dos hijas así es de nuestras hijas este yagna y andrina que son gemelas 1990 ya nacieron en el 91 91 en el año 90 y esto no me lo contó nadie ninguno de los miembros de la familia de ronald en el año 90 era costumbre de la familia de la familia de ustedes ustedes dos como familia ir a misa como sigue siendo hoy en día pero con aquella pancita de gemelas y entraban a la iglesia del barrio del carmen y resulta que en el momento en que iban a acumulgar para ibas abrazando a damaris pero también ibas abrazando esa pancita y algo que me encantó de la persona que me dijo esto que me puse investigar lo que cuando iban a dar la paz le daba la pasada maris pero también le dabas la paz a la pancita o sea a las gemelitas así es carlos así es así es que recuerdos ahí decimos bellísimos este mi esposa y yo disfrutamos su embarazo a plenitud a plenitud tenemos historia de historias verdad una vez incluso le puedo decir carlos que estando en los malecones casi ya una ola los dos rostrados estamos escuchando música ella lo sabe estaba casi que en el noveno mes de embarazo y salimos robando una hora se nos viene encima que yo fue pero pero siempre aquello de disfrutar porque creo que mi esposa es una persona que es una persona ejemplo aparte de su belleza física este mi esposa es la típica mujer que come años aunque yo quiero reconocerlo es cierto es muy cierto aunque ella diga que no pero es cierto un saludo para doña maris que está a la par de nosotros aquí enfrente está viendo y siempre tratamos de a las gemelas de darle ese ese calor humano de mamá y papá el afecto incluso en su vientre recuerdo un detalle muy lindo que cuando yo llegaba viviendo acá en barrio de carmen la punta para ser más precisos y vamos ahora a la casa y este cada vez que yo llegaba y las gemelas en se ponían inquietas en el vientre reconocían la voz del papá totalmente convencido y así era que interesante y que significan ellas ya como hijas de ronald a un porque son muy diferentes ambas por supuesto a pesar de que sean gemelas son mellizas es lo que se conoce como como las mellizas este no no ellas ambas yagna y andrina son personas que creo que han asimilado nuestro código valores han asimilado una enseñanza de ganarse el pan de manera honrada sin hacer daño a nadie y ser buenas mujeres porque el país requiere buenas ciudadanas y buenos ciudadanos y es que hay una situación bastante particular con las gemelas como dice como las decimos que no aparece en el registro como hijas de don ronald le comentaba a ella y a doña damaris antes antes de iniciar que en la página electrónica no aparecen bueno es parte tal vez de la rebeldía que pueden tener principalmente andreina que anda por ahí también es colega es colega también nos vamos a brincarnos vamos a adelantarnos porque ustedes han tenido una vida muy 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 linda muy positiva en todo el sentido de la palabra laboralmente vamos a brincarnos en más en lugar de adelante vamos a devolvernos un año antes ingresas al poder judicial antes un año antes de contraer matrimonio correcto 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 cómo fue eso una experiencia muy muy grata terriblemente grata porque siempre bueno yo estudié en la universidad de costa rica como ya se apuntó y por la ideología que siempre he tenido que va de la mano con el tema social la gente que me conoce saben muy bien a qué me estoy refiriendo con ello yo tenía la obligación una obligación profunda moral de retribuirle este a mi pueblo puntarenese este que hayan pagado un impuesto para que llegara a ser un profesional de universidad pública y mis sueños siempre fue ir a poder judicial y porque no el enfoque era la defensa pública que lo que más consideraba se ajustaba más a mis intereses para para retribuirle mi pueblo puntarenese ese primer juicio como defensor público a lo recuerdo perfectamente maravilloso y esta parte lo gané este debo decirlo ya que me abriste el espacio carlos que cuando fui defensor público siempre me esmeré de llevar casos este complicados y bueno a buen suceso tuve la dicha la suerte y el empeño y yo tuve el récord a nivel nacional este de ganar juicios en la defensa pública de costa rica el récord a nivel nacional sí señor sí señor entonces estamos ante el digamos que el mejor defensor público de su época también lo mejor pero sí así el mayor esfuerzo porque pasé por muchos por muchas jurisdicciones pasé por lo que es san carlos estuve en grecia de puntarenas cañas turrialba heredia a la huela san jose también trabajé mucho tiempo san jose como defensor público y ahí toda la historia que todo el mundo con su puesto luego pasas al juzgado penal correcto correcto una experiencia muy linda muy grata eso fue un trayecto muy poco un lapso muy poco porque luego brincas el tribunal directamente llegué al juzgado penal de puntarenas este en el año mil novecientos noventa y cuatro y tres años después ya la corte está empezando en este servidor para que hiciera un ascenso en el tribunal lo que llamábamos otrora tribunal superior en el 97 antes del 98 el tribunal superior exacto y ahí me quedé este luego regresé en el 2000 pero transitoriamente como seis meses a la defensa pública y luego ya nuevamente retorné ya en propiedad al tribunal de juicio como se le cambió la nomenclatura de puntarenas cuando se convierte en juez del tribunal de juicio y cuando ya empiezan a empiezas a decidir a des porque hay que decidir en diferentes tipos penales diferentes delitos se identifica el juez vamos a ver algo algo es algo un poco complicado si me dejo explicar se identifica el juez o se o se acostumbra a decidir y no sentir de algún tipo de sentimiento o positivo o negativo o por por la persona que está siendo juzgada que además es un estrés tremendo que tiene la persona que está siendo acusado en este caso por supuesto por supuesto le pasó eso al juez nicolás vamos a ver el juez o la jueza para utilizar el tema del lenguaje inclusivo este me parece que es una persona que no debe ser prejuiciosa número uno en mi caso particular apliqué dos reglas que fueron infalibles que el respeto y la consideración eso muy importante porque aquí lo irónico es que muchos de aquellos que me tocó defender luego me tocó condenar los carlos y son fueron personas que luego yo miraba mucho muchísimos claro que sí que son gente que ahora está pues en libertad y me saludan como si fueran grandes amigos míos o grandes amigas igualmente dentro de marco respeto y consideración que siempre aplicado a mi vida pública y personal este se me acercan y me saludan bueno cómo le ha ido y fueron gente que ya me tocó condenar directamente interesante eso si tiempo antes ser el defensor de ellos perfectamente pudo haber sido el juez de ellos por supuesto por supuesto y si hay habían algunos tipos penales muy muy delicados sentía ronald esa 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 compasión por la víctima o ya se acostumbró a la situación y no sentía ni 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 una cosa ni la otra estoy presto cumplir 60 años carlos y digo esto por lo siguiente todos estos años de vida que dios me ha me ha regalado este los aprovechado máximo esto me lleva para decirle que una persona que ostente ser juez o jueza tiene que tener sensibilidad humana pero eso no está no puede trasladar al escenario jurídico o jurisdiccional caso error entonces lo que tiene que hacer es simplemente que las cosas fluyan de manera natural y este vuelvo y repito evitar situaciones que usted lo pueden disponer previo al debate etcétera y simplemente darle al imputado su lugar como también a la víctima por supuesto en el caso mío por experiencias que que tuve muy fuertes yo también fui víctima interesante en delitos y en el 2004 en el 2003 en el 2003 y que fue un intento de asalto con lo que llaman ahora bajonazo y este y también tachadura de mi carro mi carro fue tachado etcétera entonces también que ponerse en el papel o en la vestimenta en el ropaje de la víctima de ambas partes de todas de ambas partes entonces hay un equilibrio el juez tiene que tener un equilibrio para que el producto final sea lo más cercano a lo que llamamos justicia estamos en conversarte el arte de conversar ya estamos finalizando el segundo bloque de este programazo a la par de un excelente y digno profesional del derecho que ya se jubiló ya casi vamos a entrar a la segunda parte a la tercera parte para hablar de eso a ver si extraña el poder judicial este señor que está aquí aquí conmigo ya regresamos amigas y amigos de radio puerto tv yo soy mario hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice puntarenas su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de puntarenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia y bueno continuamos hoy estamos en conversarte el arte de conversar ya estamos a nuestro tercer bloque un saludo muy especial un saludo fraterno para todos aquellos que han estado mostrando sintonía hacia conversarte vamos que iba a pensar yo que nos han visto desde chile desde santiago de chile que nos vieron desde madrid un día de estos me paró una señora muy conocida aquí en puntarenas y me dijo vieron el programa de mi papá en australia hasta allá se ha visto conversarte muchas gracias a todos los que han estado mostrando sintonía y esperemos que esto continúe para rato ok ronald hablemos un poco termina la labor del licenciado ronald nicolás como juez de la república como juez del tribunal el 3 de enero anterior que pasó la noche anterior vamos se pensiona el 3 de enero que sucede en la cabeza de ronald nicolás la noche anterior cuando vas saliendo de la oficina te reunís con tu esposa damaris que sucede a partir de ahí la noche anterior oficialmente hay que hacer una aclaración oficialmente yo entro en el tema jubilación en efecto el 3 de enero de este año más sin embargo el día 10 de diciembre fui inhabilitado porque contraje cobit es parte también de sí 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 no sí dice mi hija andrina que que ya me quedan de las vías del gato que son siete me como tres por ahí el tema el tema es que dios creo que está aquí quiero manifestarlo carlos dios conmigo ha sido terriblemente generoso como 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 son las cosas porque yo le pido a dios que no fuera tan fuerte esta salida mía que no fuera tan abrupta porque efectivamente mucha gente que me que estaba muy cerca de mí estaban atentos preocupados de que llegara el día de como tal y a fin a fin y al cabo no este día y fuera y fue antes no obstante hubo algo interesante independientemente que yo salí unos días antes ese día que yo salgo ya con incapacitado una semanita antes recuerdo muy bien de que recogí mis cositas de hecho que yo estaba ya un proceso de estar poco a poco ya no mis cosas para mi casa lo que era lo que nada propio y bueno no me esté no sentir de que se me moviera el piso no nada simplemente apague las luces de la oficina de una oración estuve a oscura de la oficina de una oración a dios todopoderoso de agradecimiento este y que también esta buena vibra que uno iba a dejar ahí ubicara a quien iba a ocupar la oficina como tiene que ser este para que todo fluyera normalmente desde el desapegarse sí exacto el espacio para el desapego y llegué pasé en el umbral pasé en el umbral de la oficina que quiero de alguna manera pues generaba cierta cierta y cierta duda cierta incertidumbre normal respira profundo y lo que yo confieso aquí a todos ustedes este te escuchas dije estoy libre estoy libre libre liberado de todo feliz 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 ya el estrés las congojas el estar apagando incendios de andar con la manguera acá ya no ya no más ya era libre libre era un ciudadano más y eso muy importante y qué va a pasar con el licenciado ahora a partir del 10 de diciembre para acá o sea como profesional volverá a las canchas ya como litigante o que no no esté por de pronto pues el periodo sabatino es necesario para uno desintoxicarse es muy importante verdad el respeto quienes opinan diferente que respetarlo yo sí considero que hay un periodo ahí que hay que darle a la mente retomar proyectos académicos eso sí estoy muy 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 metido en el tema considero que es importante fortalecer en el caso particular en inglés básico con esto estoy diciendo que yo estoy pensando en estudiar inglés ya más a fondo y si yo lo permite primeramente dios así lo haré y si no no y otros proyectos más por ahí en la parte académica siempre ha sido un desvelo para mí mi esposa lo sabe muy bien me fascina me siento a gusto este me siento feliz este en el charco en el charco en el charco y sumamos a ello este dejar que la vía vaya llegando conforme va marcando los días eso es muy importante vivir el día hoy hoy es lo peor qué es lo peor del poder judicial y qué es lo mejor buena pregunta es muy profunda vamos a ver considero que el poder judicial tiene que ser más selectivo en el personal debe existir un fortísimo o lo que estoy diciendo como objetivo un fortísimo código valores implica el código valores más allá de lo que estamos pensando implica un tema de compromiso implica un tema de lealtad de mística este de todas y todos los funcionarios que en este momento están bregando en el pueblo judicial de costa rica de costa rica en el tema de lo mejor considero que pues bueno el pueblo judicial tiene cosas muy muy buenas te da la posibilidad de superarte académicamente profesionalmente son cursos de primera línea preparaciones yo pues en mi caso particular carlos los últimos años pues déjeme decirle que tuve un reconocimiento de la jerarquía y aquí quiero decirlo porque porque más allá de que llegase el presidente tribunal de juicio puntal en muchos años el poder judicial reconoció en mí para hacerlo más claramente la corte plena que fuese parte de la comisión de asuntos penales a nivel nacional como titular que fui a todos los jueces y juezas de la materia penal del país humildemente este porteño y éste también fui gestor penal de la materia penal que también fue una experiencia muy agradable pero muy desgastante vámonos un poquito más para atrás año 2003 en el año 2003 sufre ronal nicolás un delito correcto correcto como fue esa experiencia creo que hospitalizado también sí claro como no fue una experiencia muy fuerte no solamente para mí sino también para mi esposa y nuestras hijas este fue un intento asalto a mano armada en desamparados san lorenzo y pues yo recibí un impacto de bala de hecho que tengo tengo la bala nunca me fue extraída sí sí como no este está una parte muy comprometida muy cerca de la de la de la ilíaca y ningún médico de lo que consultamos se animó a o se anima a extraerla porque implica una operación de alto de muy alto riesgo para porque sería tocar la vena ilíaca a men de eso quiero decir que fue una experiencia muy fuerte muy muy terrible pero aquí estamos y se lo digo sin ningún tapujo creo que más bien me ayudó a ver la vida diferente porque aquí de esa mala experiencia hay que tomar lo positivo carlos y quiero transmitir lo todos como enseñanza este de lo malo que no le puede suceder en la vía hay que hacer lo positivo y lo positivo fue que en mi caso como como juez ponerme también en la ubicación en el ubicatex en la parte víctima yo ayer una víctima y si fui fui ingresado al hospital de san juan de dios donde recibí ciertamente una atención de primera pero pero fueron momentos muy estresantes pasar a una uci estoy una uci porque de la gente corrida y gritaba y toda la cuestión y corten aquí corten allá el tema era muy incómodo pero finalmente este salir vivo que lo importante había peligro de muerte sí bastante porque el impacto fue a boca de jarro y este hace boca de jarro el proyectil alcanzó una un tiene una ubicación muy cercana a la veniliaca él todavía está ahí y ahí va a seguir sí claro momentos previos a ese impacto que siente ronald nicolás en ese momento cuando sabe que ya ya va a ser atacado de que va a ser atacado por un el tema el tema es que cuando cuando el tipo bueno a grosso modo si me permite decirlo fue fueron dos sujetos de una motocicleta y bueno el tema es que yo me bloquearon la puerta salida del conductor ya mi esposa había salido vehículo junto con mis hijas y mi sobrino pero mi esposa en el tema de la de la alerta empezó también a pedir auxilio además y a gritar que no 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 me maten no disparen a mi persona porque la primera vez el tipo se le encasquilló el arma es un detalle muy importante decirlo acá si esos dios ha sido pues realmente bondadoso conmigo y el tema es que se le encasquilló cuando yo veo que él vuelve a cargarle el arma y por 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 conocimientos elementales que todos tenemos en balística sabemos que si la primera no sale la segunda sale fijo y la y salió yo fui impactado este sea todo el cuadro crisis que llaman y aquí un detalle interesante quiero decir carlos para extraer lo positivo y compartirlo con la tele audiencia y es que cuando ya estoy yo tratando de estabilizarme en el vehículo llegó un oficial de fuerza pública y me decía con una tabla con una libreta pero si le temblaba el pulso y siempre pero muchacho ya viene la ambulancia ya viene el oficial déjeme tranquilo porque me está alterando más bien yo estaba bien tranquilo que está alterado a él claro por supuesto y casi que inmediato llegó la ambulancia y bueno mi esposa me acompañó mi hermana también que íbamos en la ambulancia fue una experiencia así un poco ahí pues difícil para mí porque el enfermero que me iba asistiendo hace conversación con el chofer y cuando yo veo que ponen la sirena y esa ambulancia se le digo estoy mal aquí estamos feos para la película el tema es que quiero decirle que cuando sea toda esa situación mi hermano francisco que es uno de mis hermanos él iba detrás de la ambulancia y eso siempre se lo voy a agradecer a mi hermano él iba detrás de la ambulancia para qué pasa conmigo llegamos a la clínica Solón Núñez Atillo de ahí me dijeron no es un paciente código rojo va para San Juan de Dios me vuelven a meter en la camilla y el enfermero empezó a decirle a grito pelado para hablar a los porteños dónde está la mamá de este muchacho y mi mamá ya ha fallecido entonces mi hermano francisco se dejó decir vientres ya perdimos a ronald porque se le está apareciendo mi finada madre y era mi hermana lolita y era mi finada era mi hermana lolita la que estaba acompañando la confundió con mi mamá que ha fallecido claro por supuesto dándonos un poquito en el tiempo nos quedan como cuatro minutos de este bloque que rápido ahora a ronald nicolás lo nombran como director de carrera de derecho hace unos 13 años atrás que fui partícipe además del equipo de trabajo de este señor cómo fue esa experiencia como el director de la carrera acá en puntarenas y como formador de algunos abogados que hay hoy aquí en puntarenas bueno vea que se me cambia en positivo la faz de mi rostro y una experiencia bellísima quiero decir para ser más justos claro que usted fue parte de ese equipo y yo fui parte de ustedes de acuerdo yo fui parte de ustedes no a la inversa ustedes me dieron el honor de cobijarme y tenerme ahí y bueno este nombre italiano que director de la escuela de derecho acá bueno de la universidad Caso Canazo me dieron la posibilidad aquí hay un detalle interesante es que hay que recordar que tomamos la coordinación o la dirección académica con apenas nueve estudiantes está que interesante en aquellos años y terminamos en el año 2011 con 353 estudiantes gran detalle llegamos a tener porque éramos un equipo todos y todas a tener este técnicas de mercadeo que no eran tan visibilizadas para algunos pero que yo las guardaba ahí de manera debajo de la manga y mucho apoyándome en la ciudad que mi esposa Damaris Jiménez que es relacionista pública ella tenía otra visión del mundo y como era el tema de las técnicas de mercadeo que uno como que no manejamos nosotros que no manejamos nosotros porque no es campo nuestro en la abogacía y como fue el tema de la camiseta los conversatorios después las conferencias buscando mucho el tema del sentimiento de pertenencia que es muy importante y dio el click fue el click necesario mi aporte este fue en simplemente seguir la línea de un equipo de lujo que eran ustedes que estaban conformando profesoras de primera línea profesoras de primera línea que no solamente eran de acá porque fuimos tan abiertos en el tema que también eran gente que venía de de Valle Central claro de todos lados aquello fue fue un equipo muy bonito de trabajo gracias por ser parte Carlos de ese equipo y yo de ustedes muchas gracias vamos a otro corte vamos al último corte de la noche y regresamos con el final de conversarte hoy con Ronald Nicolás Alvarado ya regresamos amigas y amigos de Radio Puerto TV yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arena su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia y bueno estamos ya en el último bloque de este segundo programa de la tercera temporada de conversarte el arte de conversar hoy hemos contado con la gratisima participación del gratisimo invitado el señor Ronald Nicolás Alvarado año 2016 año muy difícil en la vida de Ronald Nicolás pierde a su padre y contrae una condición bastante particular creo que eso es un síndrome más bien una enfermedad del Guillain Barré año 2016 que todos recordamos muchos recordamos la preocupación de cierto sector de la población jurídica de Punta Arenas pues lo vimos mal incluso hubo fotografías en redes sociales qué pasó ese año bueno cómo qué fue lo que pasó a lo interno de Ronald Nicolás yo creo mucho en la en ese tipo de acomodes uno adentro es afuera qué pasó ese año fue un año interesante porque en tema médico Costa Rica se ve expuesta a la aparición de los primeros casos del Zika del Zika entonces los médicos de alguna u otra forma no estaban muy muy familiarizados con el tema diagnóstico Zika dengue chikungunya que también estaba por ahí en esos tiempos y tenía mucho a confundirse en el caso particular mío pues fue Zika lo que fue la génesis del tema y empezó mi sistema inmunológico a ceder cuando el sistema inmunológico cede el cuerpo humano manda un mensaje equivocado que más bien se ataca sí claro se ataca por eso que el Julian Barrett no es una enfermedad porque no es transmisible es un síndrome es un desajuste que sea por ahí es un mensaje que tira la el cerebro es como lupus también sí sí y en mi caso particular pues me llevó evidentemente a la UCI por segunda ocasión pero bueno aquí estamos siempre mi esposa a mi lado y nuestras hijas y la familia también y eso que agradecerse de corazón a todo el mundo ahí se sintió sí sí claro recuerdo muy bien que el doctor como jefe de emergencias don Cristian Pérez se me acercó y me dijo vea licenciado le vamos a poner esta una como decirle a ustedes una medicina que era muy cara por cierto muy cara para el tema del Julian Barrett para detenerlo creo que se llama la gamma gluina si mal no recuerdo y me dice su esposa está afuera le digo sí señor ustedes de acá aquí entran y hablan cinco minutos y si quiere habla con ella yo hasta ahí no estaba captando muy bien el tema porque el hospital no lo mido obviamente y me dice doctor pasa algo no es que me dice si esta medicina que la vamos a a poner en forma intravenosa no actúa implica que hay que montar una ambulancia pero no la aseguro que llegue vivo al hospital médico así 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 lo hacen ellos es parte de su trabajo fue muy impactante porque yo consideré que si estaba 50-50 que pasó que pasó en la cabeza siempre lucha siempre lucha yo siempre soy una persona de lucha emocionalmente a mí los sustos y estas cosas no me toman tan fácil simplemente adiós dolando mentalmente rodillas mentalmente y pedirle que estoy en tus manos y vamos a luchar y vamos a salir de esto y saliste adelante y salí cuando recuerdo que en ese momento el doctor este que era el neurólogo estaba en ese momento inhabilitado por esos días y cuando llego a visitarme el hospital él me vio no postrado en la cama él me vio que estaba agarrado de una baranda me acuerdo muy bien porque mi esposa siempre ha sido mi fue mi masto en esto y él se quedó asombrado y me dice señor usted que hace aquí le digo y es que y es que lo que te va es atrofiando o paralizando las extremidades en mi caso empieza empezó aquí una lucha feroz en mi brazo izquierdo y luego de los pies hacia arriba no podías caminar no de hecho que yo tuve que aprender a caminar le agradezco siempre mi cariño para la fisiatría del hospital Monsignor Sanabria grandes profesionales me acuerdo don Luis Ávila que creo que hoy por hoy es el jefe este él me ayudó a caminar con con mi pie derecho quedó aborbencido y hasta la fecha yo me decía hasta la fecha entonces la gente me preguntaba cómo haces para caminar y a mí me enseñaron a caminar con el talón yo disimulo yo lo disimulo no pasa nada quedé con neuropatías como fue un falso positivo en mi mano si ustedes se percataron yo agarro el vaso y yo igualamente inmediatamente hago así porque ya me han sucedido fiascos y ya no es culpa de mí si no la mano lo quiere si lo que no quiere y problemas de equilibrio en mi lado izquierdo pero no pasa nada es parte de la lucha diaria y hay que darle y aquí está todavía y aquí estamos con vida que espera porque ya casi nos tenemos que ir que espera Ronald Nicolás de los próximos digamos que 35 años que Dios me dé salud salud vida estar con la familia siempre que es muy importante y sobre todo progreso para mi provincia que creo que la está pasando muy difícil en estos últimos tiempos más allá que Costa Rica no puedo hablarte de otros lugares porque yo en Punta Nenas y me duele en el alma se me desgarra mi corazón de que tengamos familia que padecen hambre eso me desgarra el corazón sabemos que la familia Nicolás ha sido siempre ha estado metida en el campo de la política ahora que ya está el juez jubilado ha pensado en ingresar a alguna posibilidad de la alcaldía por ejemplo algo por el estilo o no la política mi familia siempre fue un tema de ambiente a respirar y eso es bonito y eso hay que destacarlo hay quienes tomaron ese rumbo y yo no tanto lo tomé en serio lo mío pues eran otras expectativas otros objetivos pero bueno el tema es que nada se descarta Carlos nada se descarta de hecho que me recuerdo muy bien un colega del tema de la radio puntarenas me hizo una oferencia muy interesante pues yo estaba en el Poder Judicial mira te ocupamos como viceacalde con tal persona y le digo mira fulano este este todavía no déjenme analizar las cosas no sabemos que va a pasar y lo digo porque yo si creo que la política sigue valiendo la pena de hecho que mi hija una de las gemelas es politóloga Yagna y considero que la política sigue siendo un instrumento sigue siendo un instrumento valioso lo que pasa que se ha perdido en laberintos oscuros por supuesto ahí han aflojado los códigos de valores muchos temas ahí muy profundos pero sigue siendo el eje central de este país Costa Rica no puede dejar ese tema porque es parte de la democracia y el juego democrático implica eso que la gente participe actúe aporte etcétera y que luego el pueblo también valore si sirve o no sirve a las expectativas que se están que hay ahí yo no había visto esos tatuajes yo no había visto eso ojalá pudiera haber un acercamiento ahí vamos siempre he visto yo sé que no es malo ni mucho malo pero me encanta que una persona del calibre de don Ronald Nicolás se haya hecho un tatuaje porque bueno aquí tengo yo tengo una culpable en esto que me metió en el tema Andreina Nicolás Andreina Nicolás me lo imaginé me lo imaginé yo estoy fascinado de hecho que en el tribunal hay un juez que no voy a omitir su nombre que también es afín al tema y me dice mira Ronald te haces uno te haces dos te haces cuatro porque sobre un vicio aquello yo tengo tres Carlos yo tengo tres Carlos mucho orgullo esto es la cruz y representa mucho me identifico mucho con el lobo porque vea que no es un lobo no es un lobo sino que está en el tema él está reposando y analizando y por acá por acá por todo algo que significa muchísimo para mí que es mi nombre pero en árabe es un tatuaje que está en árabe y en mi patorrilla está unas palmeras que representa mi orgullosa lingüeta de puntarena donde Dios me dio la posibilidad de nacer ya nos vamos muchísimas gracias a ustedes este vertiginoso conversarte que se me fue rapidísimo y de verdad ojalá podamos tenerte una próxima vez muchas gracias porque faltó mucho por hablar por tocar a la orden y a ustedes muchísimas gracias este ha sido conversarte el arte de conversar nos vemos el próximo miércoles a ser las 9 de la noche acá en la página oficial de Radio Puerto TV en Facebook y en canales 8 y 15 de Cabletica Dios los bendiga nos vemos la próxima chao chau chau